Estamos aquí en nuestro segundo día trabajando en el Centro de Educación Prebásica San Antonio en la Seyb Honduras con todos los compañeros del Discipulado de Capacitación Ministerial del Seminario Teológico de Honduras de la Iglesia Morviviente y estamos súper contentos de poder estar en este lugar sirviendo al Señor y siendo de bendición a todos los niños que estudian en este centro educativo. Gracias por ver el video. Aquí tenemos a estas guapas, a Fanny y a Bessy. Hola, ¿cómo están? Hola. Un saludo para todas las que la van a ver en YouTube. Están pintando los baños que estaban en mal estado y ya la pintura estaba desgastada pero lo están dejando súper, súper bonito. Hola, Elena. Hola. Un saludo para YouTube. Un saludo. Un saludo para... Para toda la gente que te va a ver en YouTube. Un saludo para todos. Ahí están pintando ahorita la puerta del aula con Paola. Paola para el mundo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entre los trabajos que nosotros hemos realizado fue pintar esta aula y dejarla súper bonita. También se pintaron los balcones y se puso esa tela metálica. Así que esas son algunas de las cosas que nosotros hemos realizado. También pintar el baño y arreglar los llavines. Entonces, eso es parte del trabajo que nosotros hemos realizado. Así que continuamos trabajando y les vamos a mostrar cuáles son las necesidades que quedan, ¿verdad? En el kinder para que ustedes de alguna manera puedan venir y ayudar con las necesidades que ellos todavía tienen. Otra de las necesidades que tiene este kinder es este muro que está a mis espaldas. Ustedes pueden verlo. Este muro está en mal estado, está flojo y eso es un peligro para los niños que estudian en este centro educativo. Y este muro está flojo. Solo está de tocarlo y se cae. Así que les hacemos un llamado a todos los que vean este video que Dios pone en tu corazón poder ser de bendición a este kinder. Te invitamos para que lo puedas hacer. Puedes escribirme a mis redes sociales para que nos pongamos en contacto y así yo darte toda la información para que tú puedas de alguna manera apoyar este centro educativo y ayudarles con las necesidades que tienen. ¡Suscríbete al canal! 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 y qué más hicieron el techo el caballero este es más ancho ya no nos va a botar mira aquí tenemos a la directora la profe claudia y a una madre de familia que nos están preparando este delicioso almuerzo qué es profe? con lo asado, ensalada arrocito delicioso qué tal está la comida? ahorita ahorita la voy a probar no puedo dar mi opinión ahorita y ustedes sí, ya la probó aquí estoy con María que es alumna de aquí del Centro de Educación Prebásica San Antonio ¿cómo estás María? bien ¿qué te ha parecido ver el Kinder bonito, pintado? ¿cómo te sentís? bien feliz ¿y qué dicen tus compañeros? que está bonito que está bonito gracias 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 por ver el video.